Bienvenidos a un video más, en esta ocasión les traigo uno de los videos que más me han pedido y es el demo del Bora GLI, vamos a poner algunas canciones, algunos géneros diferentes para que se den una idea de cómo es que suena, también voy a contestarles algunas de las preguntas que más frecuente me hacen y aprovechando que estamos aquí en las instalaciones de CarLab vamos a aprovechar para darle una pequeña lavadita, una pequeña limpiadita porque está muy sucio, así que sin más, comenzamos ¡Gracias! ¡Gracias! El resultado la verdad quedó muy bien, solo para haber sido una capa de cera ahora sí vamos a pasar a escuchar lo que es el automóvil, que es lo que más me han pedido así que comenzamos así que sin más amigos, vamos a pasar con el demo como pueden ver ahí al fondo, ya está el golf también que es algo que vamos a empezar a trabajar ya en próximos videos ese car es el que vamos a regalar aquí en el canal así que bueno, vamos a darle play desde nuestro celular Si, 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 si Si, si, si posiciones y la veo yo lo sé como 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 no dejes que no dejes que no es como el diablo no dejes que no dejes que no dejes que así es amigos bueno les acabo de dejar un pequeño demo de lo que es el proyecto del Vora GLI estén pendientes porque va a salir un video muy chingón donde van a ver todo esto muy pero muy a detalle lo van a apreciar mejor de hecho el carro está diseñado para que se escuche dentro porque aquí con las puertas que tengo abiertas únicamente están los medios bajos a expuestos pero los twitters están dentro de la cabina entonces es un carro que está diseñado para escucharse dentro del mismo pero que a la vez si queremos subir el volumen lo podemos llevar hasta el límite que nosotros queramos y vamos a tener un excelente sonido vamos a poder con los amplificadores también vamos a poder subir el volumen y nunca nos vamos a quedar cortos puede reproducir ahora sí que todos los géneros musicales o eso fue lo que se buscó que suene fuerte que suene claro que suene bien y que obviamente lo hago con autoridad y esto con cualquiera de los géneros musicales esta es la parte que creo yo que son de las que más disfruto del nuevo equipo de audio del Vora y es el que tenga doble medio bajo en la parte delantera esto hace que bueno en la mayoría de canciones cambia radicalmente la forma en como lo escuchamos el medio bajo como lo habíamos visto en anteriores vídeos es uno de los componentes más importantes en nuestra instalación y el tenerlo doble hace que sea algo totalmente diferente también les comento estos medios bajos que son de la marca Image Dynamic es la serie más alta de la marca son cerámicos la suspensión obviamente lo pueden ver el imán es de neodimio la verdad son muy pero muy buenos así que se los recomiendo sin lugar a dudas antes de terminar con este vídeo amigos les quiero hacer un pequeño comentario porque también es algo que me preguntan bastante la mayoría del equipo que se utilizó en lo que es el proyecto del Vora GLI es de la marca Image Dynamic muchos les preguntan oye donde lo consigo donde lo puedo comprar bueno los amigos de Audio Online actualmente tienen una promoción donde van a poder encontrar toda la línea de bocinas de esta marca con 10% menos así que si están interesados en adquirir alguna bocina de esta marca aprovechan porque es el momento la verdad bueno el carro tiene en la parte delantera como lo vimos dos sets de medios y en la parte trasera tiene unas bocinas coaxiales de igual forma de la misma marca así que por mi parte se las puedo recomendar ampliamente de igual forma ya para terminar rápidamente con este vídeo amigos que no lo quise hacer más largo de lo necesario únicamente necesitaba mostrarles lo que es el demo que era algo que me habían pedido bastante quiero darles gracias a los amigos de CarLab que me prestaron sus instalaciones de nueva cuenta para poderles traer este vídeo así que amigos ya lo saben nos vemos hasta la próxima si este vídeo fue de su agrado dejen su pulgar arriba compártanlo y aquí abajo les estará apareciendo las redes sociales de los amigos de CarLab para que vayan y los sigan porque están haciendo trabajos muy pero muy chingones nos vemos hasta la próxima y